La Maestra Jedi, Jack T, es un caso bastante extraño en el canon de Star Wars ya que su muerte fue reescrita más de una vez en lo que es el canon y hasta el día de hoy muchos creen saber cuál es su muerte original ya que hay ciertas confirmaciones que nos dan en el indicio en este video vamos a hacer un repaso por todas las muertes conocidas del personaje en orden cronológico e intentar entender cuál es la original, lo cual probablemente muchos ya conozcan En el año 2003 Lucasfilm lanzó en forma de precuela como el episodio 3 la serie llamada Clone Wars, la cual estaba creada por Genndy Tartakovsky mismo creador del dibujo animado Samurai Jack En esta serie, más específicamente en sus últimos capítulos vemos la conexión directa al episodio 3, a la venganza de los Sith al mostrarnos cómo fue en realidad el ataque del general Grievous a Coruscant y el secuestro del canciller Palpatine, lo cual llevó a Anakin y Obi-Wan a rescatarlo en la primera escena de la venganza de los Sith En esta serie, Jack T es encargada de defender al canciller pero falla y Grievous la deja incapacitada pero no muerta Todo esto luego sería reemplazado ya que en una escena eliminada de la venganza de los Sith nos enteramos que Grievous tomó de prisionera a Jack T y ahí la asesina en frente de Obi-Wan y Anakin antes de que estos rescaten al canciller Esta escena fue eliminada de la película debido a que según dice Josh Lucas toda esta secuencia era demasiado larga y los primeros 25 minutos de película ya había demasiadas cosas sucediendo entonces esta muerte quedó descalificada podríamos decir La segunda escena viene más adelante en esta película y sucede en el momento en que Anakin o Darth Vader ataca al Templo Jedi en Coruscant y es una escena muy simple vemos a Jack T meditando en un cuarto cuando de pronto Skywalker la apuñala por la espalda sin que ésta realice ningún tipo de movimiento es algo extraño ya que cuando Anakin abandona ese cuarto vemos una gran cantidad de clones luchando con Jedi en el exterior lo cual llama la atención y nos hace preguntar cómo es posible que Jack T nunca se haya dado cuenta de todo lo que sucedía pero de todos modos esa escena fue grabada y aún así no llegó al corte final de la película pero puede ser encontrada fácilmente ya que venía incluida en los extras de la venganza de los Sith en su momento y hoy en día también esta es la versión original y es la verdadera muerte de Jack T ya que tenemos confirmación de personas como Pablo Hidalgo e incluso esta escena aparece en lo que es la novelización de la película y no solo ahí sino que también está incluida en el Lego Star Wars lo cual es palabra sagrada más adelante tuvimos la oportunidad de ver a Jack T en el videojuego The Force Unleashed en donde conocemos que ella sobrevivió a la orden de 66 tiene más sentido esto teniendo en cuenta que si todo lo anterior son escenas eliminadas y lo único que hace canon es la inclusión en la novelización pero bueno en este videojuego Jack T pierde su combate contra Starkiller y se suicida en 2014 tuvimos la mención o más bien indicio de la muerte de Jack T y eso fue en el episodio 13 de la temporada 6 de Clone Wars en donde Yoda ve visiones del futuro y entre ellas se puede ver rápidamente a Jack T siendo apuñalada por la espalda lo cual nos lleva directamente a la escena eliminada de la venganza de los Sith en donde es asesinada por Anakin dejando en claro que la verdadera muerte de Jack T es nada más ni nada menos que a manos de Anakin en el Templo Jedi durante la ejecución del orden 66 recientemente tuvimos una mención de Jack T en Clone Wars en la nueva temporada donde Obi-Wan le dice a Anakin que ella estaba encargada de defender al Canciller Palpatine del secuestro de Grievous y Mace Windu intentó contactarla pero no logró conectar qué puede significar esto fácilmente nos pueden estar diciendo o que ella en realidad falleció en ese momento o tal vez volvieron a reescribir la historia y que la secuestró Grievous pero lo más probable es que nos estén diciendo que ella está viva y que Anakin la va a asesinar y quién sabe tal vez lleguemos a ver ese momento en la misma serie espero que hayan disfrutado de este video los invito a dejar un comentario sobre su pensamiento qué opinan y cuál les hubiera gustado que sea la muerte original en el canon de Star Wars de este personaje pero tenemos que conformarnos con saber apenas que su escena final su destino final fue a manos de Anakin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!